Gracias a Eduardo Calderón estamos con Manuel Pérez Ruiz ¿Cómo estás? Deja el celular Sí, ya, ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese nervio? ¿Debutaste en una semifinal, Manuel? Sí, muy contento, muy agradecido con el equipo y con el entrenador y pues bueno, a seguir metiéndole para el de vuelta Oye, Manuel, mostraste personalidad, ¿eh? No, bueno, se hace lo que se puede, pero todo gracias al equipo por el apoyo que me dio ¿Cómo te fueron dando la noticia de que ibas a concentrar? ¿Cómo fue todo esto? Pues bueno, yo estoy trabajando con el equipo de hace varias semanas entrenando y jugando con la Sub-20, pero pues gracias a que se fueron Irving y Eric digo, Irving y Eric, pues tuve la oportunidad y bueno, aquí estoy Manuel, tienes una cara de niño tremenda, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 22 Bueno, ya no estoy tan chiquito, pero... Come años Come años, exactamente ¿Cómo disfrutaste esta semifinal? Muy bien, muy contento y orgulloso de que... de tener el equipo que tengo por esa oportunidad y bueno, esto no acaba esto termina en Querétaro y tenemos que seguir adelante esto va a 0-0 ¿Quién te acompañó esta noche de tu familia aquí en Pachuca? Este, de mi familia, mis amigos, pero... Este... Les mando un abrazo a mis papás que no me están viendo, pero no pudieron venir esta vez ¿Tus amigos le van al Querétaro o qué pasa, eh? No sé Ah, sí, pero los conozco de la escuela Oye, entonces, feliz de la vida con este debut Sí, muy feliz y muy contento Bueno, que haya más oportunidades, Manuel, eh, felicidades Gracias Si quieren ver más entrevistas exclusivas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Vamos Deportes Y conozcan de cerca a los mejores atletas del momento